El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, advirtió que las administradoras de riesgos de salud, las ARS, se han convertido en un gran obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud dominicano. Catherine Reyes nos amplía. Wilson Roa aseguró que las ARS no son administradoras de riesgos de salud, sino administradoras de riesgos financieros. Porque nosotros vamos con una postura, la de siempre, que se cumpla lo que dice la ley y los acuerdos que firmaron. Ese es el punto de partida y la modificación del plan básico para garantizar cobertura a la población y modificar la estructura de la ley para que el poder de veto pase al gobierno, no a instituciones financieras, no a alta empresa, que son las que tienen el derecho ahora. Afiliados de algunas ARS consultadas por CDN concuerdan con las declaraciones de Roa y dicen que no se interesan por la salud. Yo estoy de acuerdo que deben de modificar. Quiera Dios que aparezca alguien que solucione eso. Es por esto que reclaman que deben convertirse en protectoras de salud. Y no cubre nada definitivamente, hay que hacer algo, no paga el seguro el año entero. Y lo usa quizás dos veces al año y cuando lo abusa nunca le cubre nada. Entonces, ¿a dónde se va lo que uno paga? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay medicamentos que no lo cubren, hay estudios que no lo cubren. Los estudios que uno más necesita muchas veces no lo cubren. Debe de mejorar. Pienso yo que debe de mejorar. El presidente del Colegio Médico también informó que dejan sin efecto la huelga anunciada a una ARS debido al diálogo que mantiene con el ministro de Salud. Catherine Reyes, CDN.